Recientemente, la gran actriz Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer en el ovario izquierdo, una triste situación la que está viviendo, y aunque dijo en un programa de televisión que la enfermedad estaba bajo control, parecer que la enfermedad invadió todo el cuerpo. De acuerdo con Televisión Notas, por desgracia la terrible enfermedad se le extendió a otros órganos y que su caso es tan delicado, que le están dando quimioterapias. La revista mencionada platicó con una amiga de la actriz y le cuestionó, como recibió la noticia. Fue un golpe terrible para ella, los primeros días no paró de llorar la pobre, pero después agarró al toro por los cuernos y ha dicho que saldrá adelante y no se rendirá. Por su parte, Rebecca Jones en entrevista para Ventanenando, declaró, soy una mujer fuerte, mis otros órganos están sanos y fuertes, mi corazón, pulmones, riñones, todo está en magnífico funcionamiento y eso es mucho a mi favor. Me van a poner un catéter para la quimioterapia, punto punto punto, serán tres semanas de diferencia entre tratamientos de quimios, serán cuatro primero y luego viene una operación donde me lo van a extirpar, y seguiremos con las quimioterapias. El diagnóstico final es que tiene un tumor en el ovario izquierdo, por lo que va a tener que dejar la obra de teatro que está haciendo actualmente, Dios mío hazme viuda por favor. Sin embargo, aunque lamenta poner en pausa su carrera, la actriz tiene la mejor actitud ante la enfermedad y no se va a dejar vencer. ¡Gracias por ver el video!